Hola, buenas tardes, gracias por venir. Los abogos están constantemente en movimiento. La foto del profesional, estático, sentado en el estudio, esperando que vayan a visitarlo, no existe más. Hoy es el abogado quien activamente está fuera de la oficina, ya sea en reuniones, en audiencias, e incluso en la búsqueda de nuevas oportunidades. Ellos necesitan de una herramienta que les permita trabajar desde donde sea, y sobre todo que acompañe esta nueva forma de trabajo. Mi nombre es Lorela, y a él y yo somos abogadas y creamos Cuolo, una herramienta online que ayuda a los abogados a manejar sus vencimientos, documentos, presentaciones y facturación. Todo en la nube, usando cualquier dispositivo. Ya existen compañías que apuntan a abogados, pero en general resuelven solo un aspecto de la práctica y requieren la adquisición de una licencia. En ningún caso se trata de una herramienta integral, completamente online, como lo es Cuolo. Al ser un software as a service, Cuolo se comercializa por medio de una suscripción mensual por usuario y no tiene ningún costo de instalación. Quiero que nos imaginemos un abogado camino a una audiencia de un cliente, y en el interín lo está llamando otro cliente para consultarle en qué estado está su causa. Entonces, nuestro abogado, desde su teléfono, accediendo a Cuolo, puede contar con toda esa información para dar una respuesta útil en el momento. Una vez que está en la audiencia, en vez de descargado con todos los expedientes y las carpetas de la causa para chequear los antecedentes del caso, él puede acceder desde cualquier dispositivo a toda esa información. Una vez que termina la audiencia, él carga todo el tiempo que le llevó esa tarea, la audiencia obviamente, y después para poder darle al cliente un detalle de los ítems facturables, como ser la carga de horas y los gastos. Nuestro profesional a fin de mes puede sacar reportes para medir la productividad y, entre otras cosas, saber a qué cliente se le facturó más, a cuál se le dedicó más tiempo, e incluso para administrar la carga interna de trabajo y de tareas dentro de los integrantes del estudio. Además de apuntar a abogados, es fundamental para nosotras tener llegadas estudiantes de Derecho para que utilicen Cuolo aún antes de graduarse. Ya contamos con un acuerdo con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para que los alumnos del consultorio jurídico utilicen Cuolo durante la práctica profesional. La idea es replicar esto a nivel regional. Por eso ya tenemos acuerdos con universidades en Colombia y en Panamá. Para poder dar más valor a nuestros usuarios es que estamos cerrando alianzas estratégicas con empresas que brinden contenido, doctrina, jurisprudencia y legislación. Confiamos en el equipo que armamos en Cuolo. Además de estar Lorele y yo en el management de la compañía y conocer realmente el problema que estamos solucionando, tenemos un equipo de desarrollo interno. En nuestro advisory board están Lucas Lopatinga, Gastón Bercún y Sergio Zapá. Lucas fundó un grupo de compañías relacionadas con la publicidad y es experto en publicidad digital. Gastón, además de ser abogado, cofundó tres compañías, entre las cuales se encuentra DerechoGratis.com, una empresa que también daba servicios a los abogados. Sergio es ingeniero y estuvo involucrado en la implementación de Salesforce en América Latina y nos está ayudando con nuestro plan de expansión. Además, nuestro mentor es Ignacio López. Ignacio cofundó OneHall IT y nos está ayudando en todos los aspectos tecnológicos de la herramienta. Solamente en América Latina existen 1.300.000 abogados. A este número debemos sumarle todo el personal auxiliar, como ser paraligals, secretarias y personal administrativo, lo que nos genera un universo de posibles usuarios que supera los 2 millones. Para diciembre del 2014, proyectamos contar con más de 36.000 clientes. En febrero lanzamos Pueblo al Mercado y hoy ya contamos con más de 1.200 usuarios que lo están utilizando para llevar su práctica latina. Y los usuarios están en toda América Latina. Además, creemos que es una realidad la necesidad que tenemos los abogados de contar con una herramienta que nos ayude en esta nueva forma de ejercer. Y es por eso que creemos que este es el momento de crecer. Y queremos crecer en forma rápida, porque estamos convencidas de que este es el momento de irrumpir en la industria. Para lograrlo, estamos buscando una ronda de inversión de 300.000 dólares. Vamos a usar gran parte de esta inversión para ampliar el equipo y fortalecer la herramienta. También estaremos utilizando parte de la inversión para nuestra estrategia de marketing, tanto tradicional como digital, para generar ventas y para el proceso de expansión. Cuolo es la solución que creamos para mejorar la forma en que los abogados trabajamos. Muchas gracias y espero seguir conversando con ustedes. Aplausos 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 Gracias.